¿Qué es tu orgullo mujer que tienes? ¿Qué es tu orgullo mujer que tienes? ¿De qué te sirve? ¿Qué es tu orgullo mujer que tienes? 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 ¿Qué crees tu orgullo mujer que tienes? ¿Cuándo te lo que quieres? Mi amor, mi caridad Y que creen así cantaba el viejo Y les decía, nomás cuatro meses estoy contigo Y ahí les va Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y nosotros cuatro Contigo con otra y otra Yo me lo despido Mi amor, mi caridad Y creo que sí, nos suelta, nos suelta su pareja Porque si no, por otro cabrón la deja Cuidado, cuidado Porque aquí hay mucho solterito Principalmente yo Cuidado Y nos vamos Con otro buen tema Para que sigan ustedes bailando esta noche Y suena bien esta copa Así Con una suerte, compadre Y hoy no vamos A que vas a sentir su suerte Cuando ella me dijo Que si no, por otro cabrón la pasao de pena y dolor Pensé en mi tristeza Y la vida 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 Sentado en la benchada Tequila Y el ver Me llora Me dijo Me daré Si no es la ventana Yo sé que lo ingranda Te vendrá a buscar Le mans Y la vida Y la vida Y el amor Le puse mi mano a tu lugar y ya te lo vives y Deja esa tristeza y me aseguro a tu vida no sea tu infeliz Le di una moneda a la guitarra y me puse a cantar No me basté quiera y grite mi alegría, me puse a hacerla queriendo la paz Pasaron los días de los años de la danza de golpe en la guerra Y que ya te cesaron, no te preocupas si quieres volver Volví a la fertina para tequila y te gusto cantar Y darle las gracias a la guitarra que con sus mentiras me enseñó a cantar